El Pompón Sonidero TV USA El Pompón Sonido Yorkez El Pompón Sonido Hayward El Pompón Sonido Barranero DJ Cresci El Pompón Sonidero TV Nosotros seguimos bailando y gozando Nos vemos los vecinos que venimos trabajando desde la ciudad de Nueva York Para saludar al famoso Spikey El Rey de las Exclusivas ¡Vamos a bailar! Como le digo a mi corazón que ya no estás Este es... Este es... Este es un tema romantiquísimo para que agarres a tu pareja, agarres a tu amante, a tu fotito, pero sácalo! Como le digo a mi corazón que ya no estás Como le digo a mi corazón que ya no estás Quiero ver esa risa. ¡Ya no está! ¡Sabor! ¡Luz de románticas, ingeniero! ¡Baila, goza! ¡Qué manco hice en su viento! ¡Luz de románticas, ingeniero! ¡Chihuahuas! ¡Luz de románticas, ingeniero! ¡Baila, goza! ¡Muchas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Más sabrosas, mis amigos, Rosario, Rey, Lucy, Armando, toda la banda de Hidalgo, oye que sabor, ¡vamos a ver! La Frentita Solidera, de Macoli, y su angelito, dice demonio. La Frentita Solidera, de Macoli, y su art требo de lively y ¡Suscríbete al canal! ¡Es más romántico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!